Bienvenidos a un nuevo episodio de Anderson Block Ride Pude salir rapidísimo, son dos nenas, tardaron 8 años en organizarse Hoy se viene un capítulo del más allá Este capítulo va a estar más bueno que choripán de tres pisos Así que prepárense, vamos con la intro y comenzamos ¡Suscríbete al canal! No tengo ni nada, estoy curioso Estamos yendo al lugar secreto a hacer la carrera de la R6 vs la Duque 390 La R6 ya la probé en un capítulo, es un paraíso terrenal, o sea soñás con esa moto Es increíble lo que acelera La Duque 390 todavía no la he probado No sé si ya cuando salga este capítulo voy a haber probado una Porque tengo que probar una 390 Así que mis expectativas, yo creo que gana la R6 A mi punto de vista Dejo una encuesta acá arriba para que vayan decidiendo antes que arranque la competencia Y ya vamos a empezar con las reglas Porque cada uno ha puesto sus reglas El viento si es lateral, no Sin afta, sin plomo Así, así ha sido todo Esto es hace un mes que venimos con esto Así que vamos a ver qué sale Yo creo que se va a zarpar Está calentando las cubiertas En verdad las está limpiando Para calentar las cubiertas De esta forma no se calienta Se calientan acelerando, frenando, acelerando, frenando No se calienta haciendo así Lo único que hace así es limpiar la cubierta Ya se acaba el caño de escape No sé si se percata en el ruido que está haciendo ahora la moto esta Por lo que verán el clima está bastante nublado Está pronosticado lluvia Yo salía así nomás Fue como Estamos en la YPF La puta que me parió Así que me estoy cagando de frío Tengo la camperita un jean y esta zapatilla La estoy cagándome de frío Pero no importa, hay que meterle, dale Estamos en el desafío de la R6 versus las Duque 390 Este es el piloto de la R6 Y este es el piloto de la Duque 390 Doble I Están tardados 80 años en hacer las cosas Vamos a ver quién gana ¿Quién ganará? ¿Quién gana? Vamos a ver quién gana Que comience el desafío Como que no te arranca Ahí está, gracias Estamos en el lugar super secreto Grabando este episodio R6 versus Duque 390 Vamos a verlo desde el aire también Para ver quién gana Vamos a ponerlo bien al centro Estamos listos Arrancan, eh Creo que arrancan R6 versus Duque 390 Qué suspenso Qué suspenso, ¿no? Oh, yeah Salieron Como que ya sabemos quién ganó, ¿no? Hacemos la prueba 2 Prueba... Vamos a hacer la prueba 2 Muy pareja Muy pareja Aparte rescatemos que es una R6 versus una Duque 390 O sea, una monocilíndrica contra una tetracilíndrica O sea, bastante bien se defendió No, pero re bien Re bien Re bien Yo pensé que era re bien Pensé que te iba a pintar la cara Que ni siquiera te iba a poder meter primera No, re bien Re bien Por eso lo que estoy diciendo Claro ¿Quieren hacer la segunda? La segunda Por el desempate Vamos por el desempate Salieron Es muy abuso Muy abuso Aparte le sacó el caño de escape Está haciendo trampa, ¿eh? Le sacó el caño de escape para hacer más ahí El sañado de la victoria está haciendo Bueno, vamos terminando con la increíble carrera entre una R6 y una Duque 390 Increíble La R6 ganó dos veces Pero la Duque no tiene nada que envidiar Una tetracilíndrica contra otra Gracias por todo Este es un capítulo especial De Anderson y la gente Buenas rutas como siempre Suscríbanse en YouTube ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.